Bien, ya al hilo telefónico tenemos a nuestro segundo invitado, se trata del ex vicepresidente, del ex rector Ezequiel Zamora del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido a Beneprés. Un placer y muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer se abre nuevamente la discusión en la Asamblea Nacional, señor Zamora, para elegir a los rectores del Consejo Nacional Electoral. La importancia de esto para usted en este momento donde, bueno, hay una, vivimos, o Venezuela entra en esa encrucijada ya de varios meses del gobierno de Juan Guaidó, del régimen de Nicolás Maduro y la situación que viven los ciudadanos. Bueno, la situación de los ciudadanos es la peor de todas. Comencemos por la peor. ¿Por qué? Porque se nos ofrece tres pasos como son el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Y nos estamos dando cuenta ahora de que golpean el orden de hacer la cosa. Démosle confianza a nuestra dirigencia y entendamos que se fueron por la búsqueda de un nuevo CNE con la finalidad de convocar a elecciones para el año que viene teniendo ya el CNE organizado. Ahora, lo absurdo es de que la asamblea plantea designar un CNE imparcial que corría las desviaciones, cosa que me hace imaginar que está conversada con el régimen. ¿Y qué hace el régimen? Porque amenaza con la intervención del TCG, se para y se van a la calle. Así nunca podrá haber elecciones libres en Venezuela como señala la Constitución. Y entonces... Basta ya de alegar un inexistente desacato. Desacato fue que ellos hicieron un Tribunal Supremo de Justicia y un Consejo Nacional Electoral a última hora cuando se enteraron que habían perdido las elecciones para la Asamblea Nacional, violando todos los lapsos, sin que haya la mitad de los miembros del Parlamento por parte del Gobierno. La mitad de los miembros del TCG y la mitad de los rectores no cumplen con los requisitos por ocupar el cargo. Aquí hay que hablar de claro al pueblo. Ahora, tomando en cuenta esto, y si en algún momento se acaba la usurpación y podemos tener ese gobierno de transición y el camino hacia las elecciones libres, ¿de cuánto tiempo le tenemos que decir al país que espere para unas elecciones? Mira, las elecciones para la Asamblea Nacional. Yo haría primero elecciones para el presidente. Pero en todo caso, que ellos se pongan de acuerdo y ya yo estoy... Quiero aclarar. Primera declaración, y que he señalado reiteradamente que ni aspiro ni acepto ningún cargo público. Es decir, todas las opiniones que yo emita aquí no tienen que ver con que aspire ir a la presidencia del CNE. Nada por el estilo. Máximo, máximo. A don Noren iría al CNE designado, si este lo considera un pertinente o considera un CNE imparcial, ayudarlos a colaborar con ellos y con otros técnicos para organizar unas elecciones. Las elecciones se organizan más rápido de lo que parece. Hay que organizar el REP. Hay que poner tinta indeleble. Esa tinta indeleble hace posible un elector un voto. Correcto. Tenemos inclusive contactado, a través de algunos técnicos con los que me reúno con frecuencia, un país que va a donar la tinta con una lámpara, de manera que usted, la primera vez que vote, ya le queda por 10 días la marca. Es una tinta probada en ese país, no deja ninguna quemadura, no deja ninguna marca, pero no se borra en 10 días. Proponemos que haya un horario de votación, como existe en todos los países. No esa rochela de camiones a última hora, votando 17 veces en los cuadernos, en los espacios vacíos. No, de 8 a 4 se vota y listo. A las 4 de la tarde, perdón, de 8 no, podríamos entenderlo de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Son 10 horas para votar. Si usted reduce el número de electores por mesa, usted podría, sin cambiar centros, hay que tenemos que localizar centros, no, en los mismos centros. Usted pone del 1 al 10 A, del 1 al 10 B, es un centro muy congestionado. Ahora, pero hay una tarea muy importante en el exterior con la cantidad de venezolanos que se han ido, ¿no? Perdón, importantísima. Es más, esos venezolanos tienen tanto más derecho que nosotros que estamos aquí a votar y deben ser tomados en cuenta. Entonces, ese es otro factor que también iba a nombrar y usted se me adelantó, muy bien hecho. Hay unos venezolanos que, aproximadamente 5 millones, pero eso se soluciona con consulados, embajadas y con plazas públicas. Ahora, ¿y esos venezolanos que aún están ilegales en el exterior? Él llamó a usted ilegales. O sea, ¿no tienen, por ejemplo, digamos, todavía el estatus para quedarse en el país a vivir, por ejemplo? Bueno, Venezuela le pediría a ese país, permítame, que él vaya, acude a votar con su cédula de identidad, más nada, o con el pasaporte. Ambos documentos identifican al venezolano, a los que están en el exterior, el pasaporte. Pero como sabemos el jueguito que tienen con el pasaporte, podríamos aceptar la cédula de identidad. Ahora, fíjese una cosa, se habla mucho de las cualidades que debe tener un rector del Consejo Nacional Electoral, sobre todo en este momento donde en Venezuela nadie confía en nadie. Usted no confía en el mecánico, usted menos va a confiar en el rector del CNE. ¿Cuáles son esas cualidades que debe tener ese honorable ciudadano venezolano para estar al frente del CNE en este momento? Los requisitos y cualidades que se requieren para ser rector es ser honesto, como usted dijo. Yo propongo a título personal, aclaro, no he militado nunca, ni milito, ni militaré en partido alguno. Quiero esto claro también a quienes nos están oyendo. Yo propongo que sea la sociedad civil quien haga las postulaciones. ¿Quién es la sociedad civil? Pero la sociedad civil son las academias. La sociedad civil son las universidades, sobre todo en las facultades de derecho, pero no excluyo a las otras. La sociedad civil serían los colegios profesionales. ¿Por qué? Porque es gente de la que no podríamos dudar de su capacidad técnica. En cuanto a la parte política, aquí todos sabemos quién es quién. Entonces, tratando de hacer un Consejo Supremo Electoral, yo le devolvería el nombre del Supremo. Ya este CNE hasta pavoso. Sí, pero eso es lo de menos en este momento realmente. Sí, de acuerdo, de acuerdo, pero en la elección, no, porque todo es importante, todo es importante. Para devolverle la confianza a la gente, hay que designar cinco personas, que yo diría de la sociedad civil, y le permitiría como miembros, rectores, ¿ok? Sí, es decir, con voz y voto. Y para que sea más transparente aún, permitiría la presencia de las cinco organizaciones políticas que en el pasado Comisión Nacional más grande obtuvieran las cinco votaciones más grandes para que participen de las sesiones con voz y sin voto, para que no aleguen que desconocían lo que se hacía en el CNE. Esto haría mucho más amplio el espectro. Pero eso sí, que sean los cinco rectores nombrados por la sociedad civil, perdón, nombrados por el Parlamento, que corresponde. Pero nombrados del sector independiente. ¿Basta de repartirse el CNE entre los partidos políticos? Mire, yo le hago a usted una apuesta. Diez a uno son los electores que no militan en el partido político frente al uno que milita en partido. Entonces, ¿por qué la exclusiva de los partidos políticos para actuar en las elecciones? Fíjese, y por último, le hago esta pregunta, señor Zamora. ¿Qué será lo que busca el régimen en una mesa de negociación en cuanto al Consejo Nacional Electoral? ¿Qué cree usted que es lo que quieren ellos obtener en una mesa de negociación en cuanto al CNE? ¿Continuar con lo que han querido hacer en todas las mesas de negociaciones? Ganar tiempo. Si se hubiera actuado a tiempo, teníamos a varios países a favor nuestro. Yo hubiera pedido, inclusive, cualquier cosa que hubiera que pedir por la paz de la República y por la democracia venezolana. Ahora, hay que actuar con celeridad. No se puede seguir el jueguito de ellos que sepan y se van. Bueno, si se van, no entran más. No les permito la entrada. Listo, así de simple. ¿Qué pasa la actitud timorata frente a los superhombres del régimen? No, son iguales a nosotros y con los mismos derechos de acuerdo a la Constitución. O lo designo, procedo y designo. ¿Qué buscan? Ganar tiempo. ¿Qué quieren? Ya, aceptan a todo el mundo. Ellos no quieren hacer elecciones presidenciales. Ellos quieren hacer las elecciones de la Asamblea que correspondería hacerla en diciembre. Y quieren adelantar y hacerla antes porque sienten equivocadamente que recorren los barrios. Para que vean el desprecio y el odio que se les tiene. ¿Por qué? Porque como han llevado a este país al hambre, al depender de una caja de comida, donde usufruan son no quienes reciben la caja, sino quienes la compraron y la están vendiendo. Bien, le damos las gracias por habernos atendido acá en BNPRES. Gracias, Jorge.